Buenos días mi hermano, mi amigo, buenos días. Nada mejor, nada más fácil, nada más tranquilo, nada más relajante que echarle la culpa a alguien. No resulta algo en el trabajo, entonces le echamos la culpa a alguien que estuvo dentro del proceso, que no permitió obtener el resultado deseado. Llegamos tarde al trabajo, los niños fueron tarde a la escuela, fue culpa de alguien más. Un día yo pregunté, entonces dice, es que mi mamá no me despertó, y entonces dice la mamá, es que ella no se despertó, y entonces ¿en qué quedamos? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? En las relaciones igual lo más fácil es echarle la culpa a alguien, y todo eso nos hace sentir mejor, nos hace sentir como un poquito libre de culpa, nos hace sentir como que nosotros no fuimos, que no es nuestra responsabilidad. Al fin y al cabo lo que hace es a nosotros eximirnos o autoeximirnos de la participación de lo que pudimos hacer o lograr con un plus esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es bíblico, es bíblico, desde las primeras cosas de Adán y Eva, lo primero fue echarle la culpa al otro, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, y así por los siglos de los siglos vamos a vivir excusándonos, echando la culpa a alguien más de lo que no se pudo lograr, de lo que no pudimos alcanzar, sin decir o autoanalizarnos en qué parte fallamos nosotros, cuál fue lo que nosotros pudimos haber hecho, cómo me pude haber, como te dije al inicio, hacer un plus esfuerzo por lograrlo. Hay una historia de un señor que va de retroceso en su vehículo y choca con un poste y dice, ¿Quién puso ese poste ahí? Pues el poste ya estaba ahí, él no se fijó cuando retrocedió. Entonces, en los choques, nadie es culpable. Cuando hay un choque vial en la vía, nadie es culpable, siempre es culpa del otro. Entonces, pues, es un gran defecto, es un gran defecto, es un arma de doble filo y nos va condenando, pienso yo, a la mediocridad en todos los aspectos. Si no pudiste terminar una carrera, si no pudiste terminar un trabajo, si no pudiste terminar un proyecto, si no pudiste terminar algo que tenías planteado, estás condenado a que el patrón se vuelva a repetir cuando siempre le estás echando la culpa a alguien más. Aceptemos nuestros errores, nuestras deficiencias y fortalezcamos el conocimiento, la práctica, las costumbres, los hábitos, para que el día de mañana, pues, no sigamos con esta mala práctica de echarle la culpa a alguien más. No digo que los demás no puedan tener un grado de responsabilidad, pero no puede ser siempre ni a cada rato. Adicional, si la otra persona falló en X, Y cosas, en cualquier área de la vida, laboral, escolar, intelectual, familiar, en la congregación, es que la congregación se vino abajo porque el pastor falló, nada tiene que ver eso, tu relación con Dios es una. ¿Tienes responsabilidad el hombre? Sí, tienes responsabilidad, pero no puedes agarrarte de eso. Entonces, crear nuevos hábitos donde yo puedo hacerle frente al fallo de otra persona, crear nuevos hábitos en donde yo puedo salir adelante a pesar de crear nuevos hábitos y nueva psicología, donde yo puedo hacer un plus de esfuerzo para que esto resulte. Entonces, pues, repito, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, y para adelante, mi hermano, dejando de echarle la culpa a mi hermano. Dios te bendiga. Que tengas buen día.